qué tal amigas cómo están espero que estén muy bien bienvenidas a mi canal cometa crochet donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas amigas cómo van con la realización del bello conejito de pascua espero que muy bien si son nuevos o nuevas en mi canal les cuento que tenemos un primer tutorial en el que les explico todos los detalles o más bien todos los materiales que vamos a necesitar para realizar a nuestro conejito y pues las especificaciones que necesitan ustedes a ver tenemos un segundo tutorial en el que realizamos a nuestro conejito todo todo su cuerpo su cabecita detalle algunos detalles del rostro en este tutorial vamos a hacer los detalles del rostro que nos hicieron falta le vamos a terminar de realizar su ropita las orejas la zanahoria en fin así es que pues vamos muy avanzados está bien bien hermoso el conejito por si no lo han visto quiero que lo observen ahorita va a dar vueltecita 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 miren qué preciosa le luce la colita amigas y amigos se ve hermosa hermosa su colita está súper tierno él es compañero de la primer conejita que hicimos que ya tenemos en el canal ellos signa inauguran nuestra colección de animalitos que vamos a estar realizando poco a poco en el canal miren qué linda nos quedó la conejita ella ya está lista ya la pueden realizar si quieren y pues seguimos con su compañero vean qué preciosa parejita tenemos y qué bonito le luce la colita ella debajo de ese vestidito tan bonito ha tenido mucha aceptación la coneja y estoy segura que el compañerito el conejito de pascua les va a gustar de la misma manera así es que pues estoy contenta con estos dos animalitos que dan inicio como les decía hace un instante a la colección de animalitos que estamos que estamos que estamos comenzando a realizar muy bien mientras siguen observando les pido por favor por favor como siempre que se suscriban y den like dos acciones que para ustedes les lleva solo un segundito y a nosotros nos ayuda a crecer increíblemente suscribirse es gratis no se cobra absolutamente nada y con ello a nosotros nos apoyan muchísimo los invito también a formar parte de los miembros del canal ser miembro del canal es otra forma de apoyar este proyecto además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros todo me agradecimiento a clésica cabalcante anamaría hernández cruz y liana ayes sandra gutiérrez rosario y bet gonzález daniela balmaceda maría de jesús tobilla lópez giselle a yolanda torres carmen ardeleanu canal luco y onatan cora mariela loyola y adriana ceballos muchas muchas gracias por apoyar este canal vamos a comenzar con este tutorial en el que terminaremos de realizar a nuestro hermoso conejito así es como nos quedó la carita en el vídeo anterior amigas vamos a abordar ahora la naricita siempre se los digo lo más importante al momento de bordar la nariz es que nos quede la misma distancia de este lado y de este también para que la nariz se vea bien centrada ubique en el centro y la nariz va a ir con distancia de cuatro puntitos a esta altura vean aquí de donde terminan los ojos en la parte de abajo en esa misma vuelta es en esta misma línea ven vamos a contar los puntitos como ven son cuatro a veces amigas se los he dicho a veces necesitamos ubicarnos a la mitad del punto para que quede bien ubicada de ambos lados así es que si tienen que ubicarse a la mitad del punto pues ahí trabajamos amigas entonces voy a salir de este lado bien en esa marca en ese alfiler que puse rojo puedes al pueden salir en cualquiera de los 12 yo me voy yo me vine hasta acá dejamos un poquito de hebra y me voy a pasar hacia el otro alfiler de esta manera vean y ahora voy a salir en la parte baja de la naricita en la vuelta de abajo a la misma altura de donde quedó el la hebra en la parte de arriba se me va a formar esta línea muy bien ahora voy a entrar aquí miren igual en la vuelta de abajo pero a la altura a la altura de donde está el otro el otro la otra hebra perdón y me voy hacia arriba de ahí aquí muy bien entonces vamos a trabajar en estas dos hebras vamos a dejar en espera esa hebra a un lado y comenzamos aquí a dar algunas puntadas por debajo y vamos a estar entrando así vea y vamos a estar dando puntadas de esta forma tratando de cubrir las dos líneas que acabamos de colocar las dos líneas de hebrita rosa recuerden que pueden utilizar cualquier hebra de color rosa que tengan ustedes es tan poquito lo que se utiliza que no necesitan gastar si se dedican a realizar amigurumis pues es bueno tener la mayor cantidad de colores que no sea posible para cuando lo necesitemos no estemos corriendo a comprar y vamos a estar haciendo esto vean puntadas puntadas sobre esas dos líneas que formamos con nuestra hebra de color rosa vamos a tratar de cubrir hasta donde no sea posible esas dos hebras y si no no nos vamos a preocupar yo voy a dar una segunda vuelta en retroceso así es que así nos vamos a ir bien vamos a procurar que cada vez que demos una puntada esta puntada tenga la misma como les diré tensión vamos a ejercer la misma atención en cada puntada para que se vea bonito procuremos que no no ejercer más tensión en una y menos en otra otra técnica que pueden utilizar en lugar de entrar con la punta de la agujita como yo lo he venido haciendo pueden hacerlo con el otro lado vean y pueden entrar así y así va a ser imposible que se lleven por ahí un poquito de hebra de la color hueso que forma parte de la carita de nuestro conejito pueden hacerlo en todas las puntadas que den en la naricita o aquí al final que ya queda muy poquito espacio y a veces solemos traernos un poquito de hebra y pues puede maltratarse un poquito el material así es que si quieren todo todo todas estas puntadas hacerla de esta manera entrando al contrario y así vamos a estar bordando la naricita ver aquí ya estoy a punto de llegar al otro lado me falta una o dos puntadas ahí vamos viendo y si a ustedes les gustó así con una sola vuelta está bien está bien esto ya es a gusto de cada quien y si se ve bonita vean pero a mí a mí yo la quiero un poquitito más gruesa así es que voy a realizar el mismo procedimiento pero ahora en retroceso voy a empezar otra vez a bordar sobre estos bordados que hice o a hacer puntadas más bien pero ahora regresando así van va a quedar más grueso porque pues ahora voy a bordar más bien voy a hacer puntadas donde ya las había hecho anteriormente y yo la quiero más gruesa es por eso que me voy a regresar hasta llegar acá miren ya cabe amiga me gustó muchísimo muchísimo el resultado ya cubrí todas las dos líneas iniciales que habíamos colocado y pues ahora que ya quedó ya simplemente voy a entrar miren qué bonita se ve si quieren dar una tercera vuelta adelante total si no les gusta pues deshacen esa tercera vuelta a mí así me gustó por eso ya no le doy una tercera vuelta porque a mí ya me gusta así como es un animalito pues la naricita puede verse muy bonita si está gruesa eso ya lo pueden decidir ustedes y miren qué cosa tan preciosa amiga de este lado ya nada más vamos a hacer un nudito otro nudito apretamos bien bien fuerte cortamos y vamos a perder estos nuditos hacia adentro de la cabecita de nuestro conejo muy bien así miren así van a quedar perdidos y allá adentro y no se va a notar nadie va a saber que allá había unas hebras y si quieren entramos de esta manera para esconderlos aún más muchas veces aquí usamos peluquita para el personaje pero en esta ocasión como no es así tratemos de perder lo más lo más que no sea posible esas hebras miren en sarte ahora me aguja lanera con hebra doble si ustedes la quieren sencilla está bien a mí me gustó así doble y vamos a entrar al centro de la nariz y está que acabamos de colocarle a nuestro personaje debajo de la nariz y está y al centro y vamos ahora a contar uno dos tres cuatro o cinco ahí sí ya como ustedes les guste cuatro o cinco vueltas hacia abajo y vamos a salir aquí donde entramos de manera inicial ya saben lo que hacemos de este lado nudito y perdemos hacia adentro pero vamos a ver cómo va a quedar jalamos esta alberita y miren qué lindo nos va a quedar amigas déjenme acomodar aquí quedó medio torcido ahí está que se vea bien bonito amigas jalamos una hebrita jalamos la otra y miren qué lindo se ve amigas quedó fabuloso si ustedes quieren sólo una hebra está bien ya saben no doy perdemos hacia adentro y pues así nos quedó nuestro conejito vamos a hacer las orejas para realizar las orejas amigas no nos vamos a ir vuelta por vuelta a estas alturas va a ser muy fácil para nosotros realizar las orejitas y ya realizamos el conejito de principio a fin así es casi es que les voy a dejar las instrucciones para que las vayan realizando paso a paso aquí donde les voy a señalar en un momento van a ver esas instrucciones no van a tener problemas para leerlas ya que le ya lo hicimos en la cabecita lo hicimos leyendo instrucciones una vez que tengamos realizadas las orejitas amigas vamos a irnos al siguiente punto que nos tocaría trabajar pero como doblamos la orejita de la manera que lo vieron vamos a tomar el punto que sé que esté exactamente atrás y aquí vamos a hacer así un punto bajo ahí ahí está y hacemos un punto bajo nos vamos al siguiente punto al punto exactamente que esté atrás y hacemos un punto bajo una vez más punto delantero punto trasero y punto bajo vamos a hacer esto hasta cerrar la orejita con nueve puntos bajos ya que hayamos terminado hacemos una cadenita para fijar apretamos bien bien fuerte y vamos a cortar hebra suficiente ya que con esa hebra vamos a coser la oreja a la cabecita de nuestro conejito amigas ya ensarte mi aguja lanera en la hebra que dejamos y vamos a doblar de esta manera la oreja del conejito muy bien y vamos a comenzar a cerrar tomando ambos lados de la orejita vamos a hacer así unas puntadas hasta que la orejita quede bien doblada como son nueve puntos y luego lo doblamos a la mitad pues vamos a dar aquí que será unas cuatro o cinco puntadas máximo no más y ya la 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 orejita habrá quedado con su forma muy bonita ya lo verán en un momentito miren así es como nos quedó amiga vamos a continuar miren vamos a colocar la cocina como pudieron ver anteriormente vamos a coser la otra a la misma altura vamos a tomar como referencia el anillo mágico que hicimos que quedó aquí al centro y vamos a contar cinco vuelo la primera vuelta ser el anillo mágico así es que contamos dos tres cuatro y cinco vueltas a esa altura va a ir la orejita de ambos lados tomamos como referencia el anillo mágico y ahí debe de quedar el centro de la orejita ya doblada el centro de la orejita si gustan pueden colocar un alfiler para que no se les mueva y les sea más fácil coser ubiquen que una oreja haya quedado a la misma altura de la anterior de la que ya hayan tejido para que les quede exactamente igual y ya con la hebra que nos sobró cuando cosimos la orejita vamos a empezar a coser yo sé que nos gusta hacer los pues en los proyectos que hacemos de preferencia sin coser pero pues hay personajes o hay este proyectos que no queda de otra amigas los bracitos van unidos al momento de tejer esto nos gusta mucho pero coser yo les soy sincera vayan observando lo que voy haciendo a mí al principio tampoco me gustaba para nada para nada coser pero pues llegó el momento en que pensé que era parte del trabajo es parte de de crear cosas hermosas coser y pues hay que tomarle gusto a lo que hacemos amigas mientras menos cosamos mejor pero cuando nos toque vamos a hacerlo con gusto y alegría entonces nos vamos a ir recorriendo un puntito así y damos puntadas a la orejita conforme vayamos cosiendo se va a ir acomodando solita miren voy a atravesar la oreja de esta manera damos muy bien nuestro hilo nuestra hebra nos recorremos aquí un poquitito atravesamos una o dos vueltas citas así muy bien ahí se va acomodando ya va quedando amiga vamos a atravesar nuevamente la orejita es muy importante que les queden ambas a la misma altura vamos a procurar que suceda eso muy bien aquí ya como ven ya quedó ya nada más vamos a ajustar bien con una puntada más o dos vamos a ver con esta cómo queda yo creo que con esta es suficiente pero ya veremos y miren ahí está vamos a atravesar nuevamente la orejita solo para que quede ya bien bien fija allí 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 nos ha quedado no quiere salir muy bien amigas aquí si ya voy a dar un nodito bien bien apretadito entramos por cualquier punto de la cabecita y perdemos hacia atrás yo prefiero perder hacia atrás estas hebras generalmente no se notan pero yo prefiero perder hacia atrás así y ya nada más cortamos la hebra sobrante y ya quedó con sus orejotas nuestro hermoso conejito amiga muy bien así ha quedado vamos a continuar con más detalles vamos a realizar la cola si ya realizaron a la conejita todo esto se les va a facilitar tanto las orejas como la cola porque son exactamente iguales todo el cuerpo es igual cambian algunos detalles así es que desde los animalitos que hicimos en diciembre la colección de personajes navideños si ya los hicieron todo esto se les va a ser mucho más fácil pues ya vieron lo que estoy haciendo envolviendo mis tres dedos con hebra del color con el que hayan decidido realizar a su conejo vamos a dar vueltas al menos unas 100 vueltas yo contabilicé mientras más vueltas más bonito les va a quedar el pompón y más va a lucir esa bella cola miren ya terminé cortamos voy a cortar otra hebra para con esta hebra a estar muy bien voy a acomodar esto aquí sobre el hilito y voy a procurar que ese hilo quede lo más centrado que me sea posible y vamos aquí a hacer un nudo ahí que creen que deje la hebra muy pequeña vamos a ver si es suficiente bien apretadito amigas porque no queremos que se nos deshaga el pompón vamos a dar una vuelta de este lado de género más larga porque estoy sufriendo con la hebra que dejé muy corta y si no pues cortamos otras otra no pasa nada hacemos aquí un nudo bien apretadito amigas bien bien apretadito repito es importante que quede bien anudado nuestro pompón para que no se vaya a deshacer y si se pudo amiga ahí está lo que lo que hacemos ahora es tomar nuestras tijeras y vamos a cortar de esta manera aquí donde quedaron los dobleces en todo el contorno van bien en las orillas vamos a cortar así igual del otro lado ya lo corté amigas y miren qué cosa tan desordenada nos quedó ya tomé mis otras tijeras que son más grandes y voy a comenzar a dar aquí y tratar de formar un círculo esto va a ayudar a que quede más más parejito amigas podríamos haber cortado esto más pequeño pero al momento de darle forma tenemos que recortar varias veces así es que por eso lo corte del tamaño de mis tres dedos para que al momento de darle forma vaya quedando del tamaño que nosotros queremos una vez que hayan terminado van a voltear van a acomodar el pompón de al contrario digámoslo así lo van a ir acomodando de diferentes maneras siempre tomando como referencia el centro del pompón lo acomodan de un modo cortan lo lo acomodan de otro modo cortan siempre van a estar saliendo ahí hebritas que no quieren quedar del tamaño que deseamos miren aquí ya es la tercera vez que acomodo mi pompón y siguen saliendo hebritas unas más largas que otras así es que seguimos recortando esto se hace muy muy rápido pero el resultado pero y vale la pena vale la pena el resultado final es muy muy bello amigas miren esta es la tercera vez que recortó ya como que siento que mis tijeras les hace falta filo a mí y miren ahí está como les digo siguen saliendo hebritas miren seguir recortando hasta que quedó del tamaño que yo quería y la verdad se logró algo muy muy hermoso muy muy bonito y vean casi de cuatro centímetros ustedes conforme vayan recortando lo vayan midiendo hasta que quede del tamaño que a ustedes les gusta tal vez de cuatro centímetros a ustedes se les haga muy grande pues pueden seguir recortando otro poquito a mí así me gustó mucho me gustó mucho mucho como se le ve muy bien entonces lo que haremos ahora es ensartamos nuestra aguja lanera y hacemos un nudo en el en un extremo y vamos a atravesar el pompón de esta manera quedó bien lindo amigas vamos a tomar a nuestro conejito y vamos a ubicar en qué parte de su colita de su trasero vamos a ubicar la colita y ahí vamos a dar unas puntadas amigas ya que lo tengan ubicado si ustedes quieren colocar un alfiler está muy bien yo lo quiero aquí amigas más o menos a la mitad de su tracerito miren hice una puntada con distancia de dos puntitos ahí va a quedar la colita atravesamos nuevamente el pompón citó así ahora vamos en retroceso ahí ya quedó muy muy fijo y amigas muy muy fijo vamos a regresarnos así nuevamente atravesando el pompón y vamos ahora ya nada más a dar aquí otra puntadita un nudo aquí así ya quedó bien fija esa colita así es que ya podemos aquí hacer un nudo bien apretadito y perdemos y miren qué lindo se ve amiga le luce preciosa la colita nuestro hermoso conejito vamos a hacer ahora el tirante que lleva en su pantaloncito voy a dejar un poquitito de hebra al inicio y hacemos un nudito de esta manera o como estén ustedes acostumbrados a hacer su nodo inicial la hebra que dejamos a un inicio es para que nos ayuda a perder más adelante y vamos a realizar 26 cadenitas al final hacemos dos cadenitas más que sólo nos van a servir para subir la labor hacemos una lazada nos saltamos esas dos cadenas y vamos a trabajar en medios puntos altos haremos un medio punto alto en cada una de las 26 cadenitas que montamos lazada me voy a la siguiente cadenita lazada saco y tejo los tres puntitos una vez que hayamos finalizado nos va a quedar una tirita así hace hacemos cadena para fijar y dejamos hebra larga para ensartar nuestra aguja lanera y perder si les llega a quedar un poquito más grande que a mí no pasa nada van a ver cuando le coloquemos el botoncito si les queda un poquito más largo no pasa nada amigas entonces tomamos nuestro conejito y se lo vamos a colocar de esta manera vean aquí donde está mi dedo pulgar ahí enfrente pues les puede quedar más largo así es que no pasa nada y va a ir cruzadito así es que del lado de atrás vean dónde va a ir a la altura del hombro de nuestro conejito a esa altura vamos a coser aquí aquí vamos a coser ensartamos nuestra aguja lanera amigas a la altura del hombro no olviden eso va a ir cruzadito de esta forma entonces cosemos por la parte de atrás así ya puse un alfiler para que no se me mueva entramos de esta forma y vamos amigas ahí vamos disculpen si se escuchan los autos donde vivo pasan muchos muchos autos amigas no puedo evitarlo así es que pues de aquí amigas hacemos aquí un nudo muy cerquita pegadito pegadito ahí de donde entramos así un nudo bien apretado y nos vamos hacia cualquier parte a perder así por ahí perdemos cortamos la hebra y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra hebra y aquí enfrente amigas vamos a acomodar de esta forma ponemos el botoncito y cosemos el botón con el hilo azul para realizar la zanahoria amigas no nos vamos a ir vuelta por vuelta les voy a dejar aquí las instrucciones que van a seguir para realizarla se hace súper rápido y súper súper fácil una vez que la hayan realizado les voy a decir cómo vamos a hacer estas hojitas tomamos el color verde hoja y hacemos un nudo así como lo hicimos para el tirantito de del pantaloncito de nuestro hermoso conejito un nudo igual igualito como ustedes estén acostumbradas a realizarlo y vamos a realizar aquí nueve cadenitas muy bien van a ver qué hermosas van a quedar las hojitas y rápido y muy 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 fácil muy bien ya las terminé vean si quieren hacer más si quieren que esas hojas queden más largas hagan más cadenas miren ya hice 9 9 cadenitas y nos vamos a regresar en la última en la novena no trabajamos y a partir de la que sigue vamos a empezar a realizar 8 puntos bajos muy bien repito si quieren que las hojitas queden más largas que se vería muy bonito también pueden hacer tantas cadenitas como ustedes quieran tampoco demasiado largas esas hojas amiga pero bueno eso ya es a gusto de cada quien muy bien yo las hice de este tamaño pero como ustedes quieran aquí ya finalice mis 8 puntos bajos así habrá quedado la primera hojita amiga y lo que haremos a continuación es comenzar de nuevo voy a hacer otra vez 8 cadenas voy a hacer una novena esa novena cadena solamente es para levantar la labor en ella no trabajamos y nos regresamos haciendo 8 puntos bajos aquí vamos ya más rápido ya ya estas alturas y ya hicimos todo el conejo todo lo demás ya se nos va a hacer muy fácil amiga papita como decimos en méxico eso está papita es una forma de decir que está muy fácil muy bien la zanahoria es papita para realizarla aquí está nuestra segunda hoja bien papita muy bien vamos a hacer una tercera hoja igualito de la misma manera levantamos nueve cadenas en la novena no trabajamos y nos regresamos haciendo 8 puntos bajos una vez que las hayamos terminado amigas al final hacemos una cadenita permítanme acomodarme de aquí ya finalice las tres hojitas hacemos una cadenita apretamos bien fuerte y cortamos hebra suficiente para poder ensartar sin dificultad nuestra agujita lanera que les ha parecido este proyecto amigas espero que les esté gustando tanto como la conejita la verdad es que estoy muy feliz con la aceptación que le dieron a la conejita y el conejito ahí la lleva así es que anímense a realizar su parejita y miren ya ensarte la aguja lanera y ahora vamos a cerrar ustedes pueden cerrarlo de la manera que quieran ya sea que el derecho de las cadenitas como en el perdón el derecho de los puntos bajos queden así o al revés miren este es el revés pueden cerrarla así y lo que más se va a notar es el revés de las hojas o la pueden cerrar al contrario así y lo que más va a predominar es el derecho de nuestras cadenitas va a quedar hacia arriba a mí me gustó así yo creo que de las dos maneras se ve muy bien así es que es un detalle muy muy sin importancia para mí pero ustedes pueden hacerlo como quieran y miren así van a quedar amigas me encantó me encantó me encantó así es que cerramos y una vez que hayamos cerrado ya vamos a coser aquí en la parte alta de la zanahoria y así va a quedar de bonita de bonita es un detalle muy sencillo de hacer pero que le da mucha vista ya tenemos nuestra zanahoria terminada ahora se la vamos a coser al conejito ensarte mi aguja lanera con hebra de color naranja y la voy a colocar a la altura que yo quiero que quede miren pegadito muy cerquita de su carita un poquito más abajo de su carita vamos a tomar como referencia el hombro entonces va a quedar a la altura del hombro tanto en la parte alta de su hombrito un poquito más abajo si quieren y si ponen paradita la zanahoria también a la altura del hombro espero darme en coloque un alfiler en la zanahoria para que no se me mueva ensarte mi aguja lanera de color naranja y voy a entrar por acá miren de todas maneras esas hebras las perdemos pero por si se llegan a notar pues entramos por detrás de el tirantito generalmente no se notan pero pues ahí lo voy a hacer amigas y voy a salir aquí más o menos a la altura donde empieza el cuerpo y termina el pantaloncito ya saben que siempre dejamos un poquito de hebra atrás aquí me recorrí un puntito y voy a salir hacia atrás aquí donde entre no hay necesidad de hacer más puntaditas ahorita esto va a quedar más fijo cuando cosamos la manita y ahí va a quedar ya sabemos que así aquí hacemos dos nuditos y perdemos hacia adentro del cuerpecito de nuestro conejo ya quedó ahora queremos que el conejito abrace perfectamente su zanahoria vamos a colocar de esta manera la manita si necesitan colocar un alfiler está muy bien así para que no se les mueve y quede tal como ustedes quieran ya ensarte mi aguja lanera con hebra del color del conejito en este caso es color hueso y voy a volver a entrar aquí ya puedo entrar por aquí amigas porque pues es el mismo color del cuerpo así es que no ni siquiera se va a notar o si quieren entrar por debajo del tirante está muy bien también y voy a tomar el conejito de la manita vean para que se vea bien bien abrazadito amigas y esto va a ser al mismo tiempo que la zanahoria quede todavía más fija amigas como estamos atravesando el cuerpo la zanahoria y el bracito cuesta un poquitito a veces sacar la hebra así es que este nos ayudamos con nuestras pinzas dejamos un poquito de hebra aquí nos recorremos uno o dos puntitos y vamos a pasarnos hacia acá atrás hacia el mismo punto donde entramos recuerden si les cuesta un poquitín de trabajo hacer esto más bien sacarlo pues pueden ayudarse con las pinzas ahí va ahí va ahí va no nos vamos a este a torturar nuestras manos con las pinzas en un instante sale amigas aquí como siempre hacemos dos nuditos y perdemos hacia adentro amigas y así habrá quedado vean qué lindo amiga quedó bien bien bonito amiga voy a hacer mis dos nuditos para perder y ya sólo nos resta poner un poco de rubor en las orejitas para que se vean más hermosas todavía aquí miren con una brochita en este caso con este aplicador con lo que tengan a la mano y con ese rubor con el que ustedes pintan sus mejillas o si pueden comprar uno especial para sus amigurumis si se dedican a vender es importante que tener a la mano todos los simples implementos o si se dedican a hacer estas cosas también por hobby pues es importante tener un rubor que sea especial para sus amigurumis y si no pueden usar el que tienen el que tengan a la mano así un color rosadito bonito y con ese van a pintar la parte interna de la orejita sólo la parte interna observen como en las orillas no estoy colocando rubor ni se ve precioso amigas miren vamos a hacer lo mismo con sus mejillas vamos a colocar un poquito de rubor más o menos a lo ancho del ojito de donde colocamos donde bordamos la parte alta de los ojitos a esa como se como les puedo explicar de ese ancho vamos a colocar el rubor de nuestro conejito y quedó precioso llegamos al final de un tutorial más espero que les haya gustado y que realicen también a la conejita nos vemos pronto